super buena no Gracias por ver el video 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 Es de 18 a 27 pulgadas Se los voy a medir Para que ustedes vean Ya aquí en la bahía de Tampa Se pueden quedar con él Pero miren que hermosura Voy a medirlo a ver 32 pulgadas amigos Miren que hermosura de red es Vamos a soltarlo Recuerden que está demasiado grande Es hasta 27 pulgadas en máximo Entre 18 y 27 Wow amigos Eso ha sido de locos 32 pulgadas de este redfish Y ya estáis Y ya estáis Ahí estáis Ahí estáis Ahí estáis Muy buena picada Esa Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis tengo uno bueno aquí amigos vamos a ver es un robalo amigos es un robalo hay otro más detrás amigos la roca hay un par de ellos aquí hay un montón aquí mira lo que está miren qué chulada la temporada está cerrada amigos y el seizo está cerrado eso es lo que hacemos bien mira ahí para mí wow amigos mucho grande cuando el seizo está cerrado con la temporada cerrada amigos wow super bello vamos a soltarlo ok super bueno amigos wow sigamos un pinfish amigos ok vamos a ver ahí miren ahí miren ahí lo cogió uno yo creo ¿no? si ahí está ahí lo cogió Alan deja lo que coma ahí está amigos ahí está ahí está deja lo que coma el primero deja lo que coma el primero amigos es buena esa pieza Alan si este está bueno este está bueno amigos la piedra la piedra lo que estoy viendo es lo que tú decías la verdad de las piedras ahí está amigos vamos a ver prepárate para que lo coja ahí vamos a ver amigos no sabes si lo podemos lograr esto está bueno ahí salió prepara de ahí para que lo coja ahí bájale por allá si bájale por allá ahí está ahí está vamos a ver amigos miren esto hay que irlo manipulando ahí viene ya viene llegando ahí está amigos miren miren eso amigos te enseña ahí mira esto hermano mira para acá miren eso 30 y pico pulgadas vamos a pesarlo para ustedes también amigos vamos a medirlo aquí donde se pueda miren esto amigos wow cuánto mide wow la regla entera la regla entera aquí está en la punta 33 34 pulgadas amigos ahí está 14 14 y media amigos ahí está 14 libras y media ahí está amigos miren esto 34 pulgadas 14 libras y media desde aquí desde Destin Florida súper bueno vamos a soltarlo ahí se fue súper buena amigos súper buena wow ahí está amigos miren qué buen robalo qué buena picada amigos escuchen qué rico suena ese carrete quiero ponerme contrario aquí al sol para que ustedes puedan ver porque el sol está por allá ya está cediendo no me quiero mirar porque el sol está de este lado amigos lo que sea muy buen pez súper bueno vamos a ver qué es parece un buen robalo amigos muy buen robalo amigos es un monstruo de robalo muy bueno ahí viene ahí míralo ahí está míralo ahí está vamos a desenganchar miren eso pues vamos a soltarlo amigos recuerden que aquí no nos podemos quedar con la ahí está ahí está tremendo ejemplar amigos vamos a sacarlo ahí está súper amigo súper ahí va ahí está ahí está amigos muy bueno muy bueno muy buen robalo amigos pues está peleando fuerte amigos no quiere salir amigos no quiere salir está está súper bueno amigos pues es una curvina roja amigos buenísima ahí va miren eso amigos qué belleza miren qué hermosura amigos vamos a quitarle vamos a quitarle el señuelo ahí está vamos a soltar ahí está ahí está amigos muy bueno muy bueno tremendo animal amigos muy buen ejemplares amigos muy buenísima muy buenísima muy buenísima Miren eso amigos Miren Está ahí amigos No quiere salir de ese pedacito Miren eso Que belleza es Para ustedes amigos Miren que hermosura de robalo ese Vamos a desengancharla Está con el señuelo rojo amigos Ahí está amigos Miren que belleza de robalo Que opinan Miren eso Con el señuelo rojo para ustedes Vamos a soltarlo Allá va Se fue tranquilamente Miren que belleza de robalo ese Miren que belleza de robalo ese